Angostura ante UCB Arbitral que comienza en su salida para conectar con el engramado verde equipo del profesor Daniel Saso ahí está el equipo arbitral los protagonistas acompañados por estos pequeñines que seguramente forman parte de toda la academia el saludo de los dos equipos también hoy al conjunto de UCB que se formaron muchos lo vimos acá en distintos equipos la alineación del profesor Osmar Castillo que salta al terreno de juego con Moisés Gallo bajo los tres palos cuarteto defensivo con José Lobera y Silgado defensivo con Montañel acá como lo dice el mundo el fútbol nos une cojan pifas ok, pasó pancha pancha, saca un pere el equipo de UCB forma de la siguiente manera el primer campeón nacional con Miguel Silva bajo los tres palos cuarteto del fondo que tiene a Bonilla y Carrillo como laterales Villarreal el argentino ahí está el principal José Uscapi señores, quien ya pita dice que comienzan los primeros 45 minutos entre Angostura y la UCB ustedes lo viven en Gol TV con la voz joven y talentosa de César Aular lo buscaban Alvarado, lo consiguen Alvarado Solé suelta por derecha atención que va el equipo Sevista se mete en el área centro de la puerta allí manchón penal saca el conjunto de la Angostura estuvo presente en TFC Guanare en Jaguare Fútbol Club en Tierras Cafeteras cuidado con este remate desviado Moisés que se queda con la pelota pelota allí con el jugador Timas Mesa bien para Aldri ahora tocando para Silgado Juan Daniel el colombiano levantó el centro el cabezazo Silva Silva sin dudar se asocien ocurrió unos metros atrás esto finalmente para el centro de Silgado y el cabezazo me parecía la distancia de Maza y la pelota ahora la lleva Angostura por la derecha el Fantasy por supuesto después en línea uno de los patrocinantes de esta temporada de nuestro fútbol venezolano y de centro Silva Silva muy atento el arquero cuidado con este choque entre Silva y un jugador de la Angostura vamos a observar que sucedió veamos hasta acá nada se cuelga del balón y luego sale en carrera en busca de presionar a Pablo Bonillo con quien iniciaba la transición defensa-ataque el conjunto de la UCB y finalmente fíjate acá lo va a delatar fíjate y ahí está le coloca la pared como quien no quiere la cosa Miguel Silva termina impactando con Treras sobre despigado como está de reojo de reojo ahí está fíjate como lo impacta y de frente vivo vivo Silva alguien lo tuvo que ver de frente buenas sensaciones me deja el juego de Angostura ya cuando pasamos la media hora de partido la pelota por derecho una fuerte entrada allí puede ser la primera amarilla del partido a ver quedó lastimado Pablo Bonilla grande Camilo observemos Bonilla y su transición Contreras entre sujeción y abajo también para que no se escape fíjate termina cayendo el capitán y el lateral derecho o en realidad el lateral derecho del conjunto observemos nuevamente la toma detenida hay un contacto a la altura de la rodilla y una izquierda de Bonilla y una sujeción a la altura de la montaña Montañez a ver de surda el servicio cerradito Silva imponente Silva que saca rápido y puede apostar al contragolpe corre con todo Alvarado dejó la marca en el camino atención se viene el conjunto de la angostura defendiendo buena pelota al espacio está el remate tapó Moisés la pelota ahora la rechaza el conjunto local casi 37 aparece la ocasión más clara del partido observemos este remate y la tapada de fútbol Sala ante el argentino Solé frente a Forada marcando dos goles y aquí tenemos la corrida que hablábamos sí la Pantera allí tenemos Jeber Murillo como dejaba un jugador temporiza el pase y Castellano Castellano avanza sigue por allí hacia el centro metió una pelota el despeje fue malo de Carrillo puede aprovechar Angostura Dimas de Zurda cerca 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 allí tenemos reiteración de la jugada del cambio de Castellano como controla el jugador de Angostura y allí tenemos el remate de pierna Zurda con muchísima potencia apenas a centímetros el bajante de la mano y 2024 esperó cuando el cuarto árbitro del partido nos señala que iremos hasta el 40 la pelota para Castellano buena para que corra Andri Contreras y espera Ronnie más en el centro enganchó Contreras tapó el arquero Silva Silva y cuidado que no acaba el peligro ahora nuevamente Silva desenfunda y esa bomba que desactivó Silva impresionante José 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 que suena su silbato ahí tenemos la reiteración con que se termina la primera parte bombazo y el guante izquierdo del arquero Silva terminó despejando ese balón que llevaba muchísima potencia Camilo de Contreras la cintura por un lado de Villarreal y Contreras aloce el escudo FIFA desde 2019 ya pitó dice que comienzan los segundos 45 minutos de fútbol entre Angostura y UCB ustedes siguen disfrutando en la pantalla de Gol TV de la voz joven y talentosa y se la entrega Mesa Dimas Mesa atención centro arriba buscando a Aldri está en el área puede definir a Aldri le engancha el arquero el arquero Silva impresionante seccional balón de Silva acá la reiteración de la jugada previamente el robo de Mesa este pase a tres dedos con la izquierda y todo balón de Miguel Silva el portero Aldri que trató de quebrar la cintura primero el pie a mí me parece que primero se la pellizca con el pie observemos detenidamente no todo mano todo balón hacia el centro con Lovera Dimas Mesa tiene marca personalizada Dimas puede meter el centro de pierna derecha aparecía para rematar caía en el área no pasa absolutamente nada atento el árbitro el principal José Euskantegui ya tenemos la reiteración del centro de Dimas Mesa para Rony Massa dejándose caer se deja caer sí clarísimo para mi gusto no hay pena el árbitro deja seguir recupir el conjunto de la costura cerca de la mitad de la cancha ahora mete la pelota hacia el centro este es castellano por derecha está suelto Dimas castellano falta clarísima este es amarilla me parece ahí está ahí está el principal del compromiso qué bien castellano recibe la infracción clarísima del argentino Solé saca la brocha tiene la pelota nuevamente para el jugador Lovera cuidado con ese desvío se molesta airado Silva con su línea defensiva Angostura va tocando la puerta y tendrá tiro de esquina previamente las modificaciones están expulsando al profesor Omar Castillo me parece a la distancia la reiteración el centro desde el costado derecho de la cancha muestra este detalle acá inclusive resaltándolo fíjate está pisando con su botín derecho precisamente el pie derecho también de John Jairo Alvarado a ver para Angostura puede estar el primero toma carrera tapo Silva el rebote quedaba allí el remate que no llega tapo Silva gigantes la figura de este partido el remate y adivina la intención se desploma sobre su costado derecho y con ambos guantes asegura el remate me parece que este hombre es Rodney Massa quien termina ejecutando el penal y errando con la gran intervención de Silva que ahora se queja caso Camilo hoy están garantizados los goles porque al finalizar los 90 minutos vendrán la copa rey de marcas y allí aseguro que habrá goles cartulina amarilla para entre los grandes detalles inclusive tapando un penal así que flotando dura entrada Camilo dura entrada cae de amonestación para Montañés inclusive la amarilla recordemos que Álvaro Contreras se retiró amonestado también durísimo amarilla con tinte rojo Montañés se llevó a Kendri Mendoza me parece que es a Blanco ah Tomás sí el argentino Tomás Blanco autoriza el árbitro remate con potencia casi casi va bajando esa esférica del sereno Miguel Silva señoras y señores siluato del principal Uzcategui le coloca punto final a este partido hay un empate sin goles acá del conjunto de la angostura contra UCB el único empate de la jornada Camilo